Así es, el día 16 de junio del año 1962, disputada la semifinal del Mundial de Fútbol de la Época entre Chile y Yugoslavia, obteniendo el triunfo sobre la hora nuestro representativo por 1 a 0. Bueno, de eso quedan muchos recuerdos en la mente, pero también algunos recuerdos materiales. Y uno de estos ha llegado al museo esta semana, que es un cojín publicitario que se usó precisamente en ese partido y que ya se encuentra acá, precisamente en el museo, donado por un particular. Estamos con José Luis Brito para conocer detalles de esta donación. ¿Qué tal, José Luis? Cuéntanos un poco acerca de este cojín publicitario que se usó en la semifinal del Mundial de 1962. Bueno, este fue entregado ayer por Fernando Díaz, un sanantonino que hoy vive en La Serena, y lo entregó debido a que su padre lo recuerdó durante el resto de su vida, hasta que falleció, en la casa aquí en San Antonio, y decidió entregarlo al museo. Sé que es una pieza icónica de ese momento para cualquier coleccionista o que le interese el tema futbolístico en Chile o en la historia del fútbol. Esto es una pieza valiosa, de la cual yo estoy sorprendido del tipo de plástico que se haya conservado en este estado y que se haya conservado la pieza siendo un cojín, que muchas veces, si es que alguien los conservó, se botaron. Lo que me contaba Fernando Díaz es que en ese momento el papá recuerda que cuando Chile mete el gol, la mayoría de los chilenos que estaban ahí agarraron el cojín, lo tiraron al aire y muchos fueron a dar a la cancha, perdiendo ellos. Entonces él lo conservó y lo atesoró y se lo trajo a San Antonio, donde estuvo conservado en una maleta hasta hoy, donde es entregado al museo y nosotros lo vamos a colocar en exhibición como corresponde, ya que es un momento histórico importante para el fútbol y su historia. Claro, y en otro sentido también ha recibido el museo esta semana la donación de unos crustáceos. Me gustaría que nos contara un poco de aquello. Bueno, Isidro Díaz, el chilo, como le llaman en la caleta de San Antonio, en el restaurante Beñamar, él recibió un cargamento de camarón nylon, estos dos ejemplores de Hasus Bahamondey, en honor al famoso científico y amigo nuestro aún vivo, pero nacional de esencia, don Nibaldo Bahamonde, de ahí su nombre. Esta langosta enana, como se le llama, es una especie que vive en la cordillera sumergida del archipiélago Juan Fernández y en Sala y Gómez, donde se le ha encontrado, y también en Nueva Zelandia. Lo curioso es que hay un grupo de ejemplares que de repente aparecen en Valparaíso, y esto es producto de que hace algunos años, en la década del 70, aproximadamente, uno de estos, un cargamento de un buque que traía langosta enana, volteó en un temporal en la bahía de Valparaíso, y aparentemente las langostas sobrevivieron y están en la rada de Valparaíso. No son muchas, que es el único que sale de la jurisdicción, pero se trata de un crustáceo de profundidad, así que son los primeros en la colección del museo de esta especie, como dije, langosta enana o Hasus Bahamondey, que podemos tener la dicha de incorporarlo a la colección científica de los malacostráceos, los crustáceos, y que la gente los va a poder conocer de ahora en adelante, también aquí en San Antonio, ya que viven justamente frente a San Antonio, en el archipiélago de Juan Fernández. Claro, hemos observado que durante mucho tiempo se hacen muchas donaciones acá al museo, es importante saber qué tipo de donaciones son las que aquí se reciben y cuáles obviamente no se reciben. Claro, cuando tenemos la oportunidad de que las personas nos indican qué es lo que quieren donar, nosotros les pedimos una fotografía, una entrevista o algo así, o a veces incluso lo llegan a traer, y nosotros con toda la vehemencia y el carisma, le decimos a una persona que muchas gracias, pero qué no, por ejemplo, un refrigerador gigante, no sé, un televisor de los que ya tenemos, cosas que están repetidas ya no. Por lo tanto, eso sucede bastante. Pero sí aprovecho de agradecer a través de Canal 2 a todos los sanantoninos de la comuna y de la provincia de San Antonio que están confiando en nosotros hace algún tiempo en el Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio y donando sus tesoros familiares. Y cuando digo tesoros, hablo de carnes de identidad, de, no sé, de abuelos, tatarabuelos. ¿Alguna fotografía que tenga un contexto histórico, no? Fotografías, libros antiguos del año 60, principios del siglo pasado, han llegado trajes, indumentaria, incluso algunas armas blancas que han llegado de la guerra, de la revolución de 1891. Hay otra intención de donar algunas armas de la guerra del Pacífico que todavía no se ha concretado. Y por lo tanto, la gente está entregando sus tesoros de estos sanantoninos antiguos de la provincia de San Antonio y que para nosotros es una tremenda responsabilidad, pero también un tremendo orgullo de poder preservar parte de este patrimonio histórico que nos representa a todos. Hemos recibido desde herramientas, de herramientas manuales, ¿cierto? Hasta tecnología más reciente de jóvenes que hoy día ya tienen 16, 20, 25 años o más y que obviamente no usaron un fax. Pero claro, de eso ya no vamos a recibir más porque ya los tenemos. Se supone que tienen uno, un ejemplar por tipo, ¿no? Claro, un ejemplar por tipo y excepcionalmente dos dependiendo de lo raro que sea el objeto. Claro, claro. En esos casos, porque también el museo no puede llenarse de objetos innecesarios. Por lo tanto, ahí vamos haciendo una selección de lo que no tenemos y en ese sentido llegan objetos como este cojín que si bien no es de San Antonio propiamente tal, ese partido ocurrió en Santiago. Lo interesante aquí que lo hace de San Antonio es que fue un sanantonino que estaba en ese lugar, que se lo trajo a San Antonio y lo preservó y hoy es una pieza casi única. Claro. Bueno, José Luis, muchas gracias por contarnos todo esto. Muchas gracias a ustedes por difundir siempre la historia, el patrimonio natural y cultural de San Antonio y de su provincia. Bien, pues, hasta ahí la conversación con José Luis Frito acá en el Museo San Antonio. Contarles que además, si usted viene al museo, hay una donación de libros, hay varios libros que están aquí en la entrada que gratuitamente ustedes se pueden llevar y que evidentemente pueden servir para aumentar también lo que es la cultura porque hay libros de muchas materias y de muchos temas que le pueden interesar. Así que si viene al museo, también se puede llegar a regalo uno de estos libros. Volvemos a los estudios. Buenas tardes.